de la ruta Marquensita y resulta que esta madrugada se genera otro ataque también a esta ruta. Una situación bastante lamentable y alarmante sobre todo ya que este asalto pues llamado por parte de un grupo llamado Los Forasteros actuaron pues atacando a la ruta de los buses Marquensita específicamente en los kilómetros 104 y 107 de la ruta interamericana. Se habla de un ayudante herido tras este ataque, dos ataques entonces ayer por la noche, hoy por la madrugada se genera otro y esta es información que nos envía Germán Cabrera alias El Metido. Precisamente ante esta situación que se genera tras este ataque, uno de nuestros periodistas se ha dirigido directamente a la sede central de ruta Marquensita ubicada acá en la ciudad capital y nos confirma que el servicio está completamente normal. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y la actualización informativa que le brindamos es que tras estos presuntos ataques que se han dado en contra de las rutas Marquensita en lo que corresponde a la sede ubicada en la ciudad capital, el servicio está normal. Por favor tomen consideración esto ya que en algunos casos cuando se ha dado este tipo de ataques se habla que muchos pilotos deciden no salir a circular, no realizar los traslados correspondientes a cada día. Sin embargo acá, gracias a uno de nuestros periodistas que ya han llegado directamente a la sede central, se confirma entonces que el servicio está completamente normal. Cabe destacar dentro de la información que se genera en este momento que uno de los usuarios ha indicado que el uso de detector de metales lo están considerando porque este podría ser una posible solución ante el tipo de situaciones que han vivido los asaltos, tanto el de ayer por la noche como el que se genera esta madrugada en donde resulta herido el ayudante del bus. El detector de metales podría ser una opción viable, sin embargo, mientras se decide esta situación, el servicio continúa completamente normal. A la vez queremos poner a su disposición el 5534-8061 para que usted nos pueda compartir alguna situación que se genera donde usted se encuentra esta mañana, las novedades que se susciten en su zona, en su comunidad, en el interior de la República o también acá en la ciudad capital.